Honor compartido, eso es, le pone el váter a la base y la bola pica buena, viene otra señores, señores, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del 16, que bonita, que bonita se ve esa pizarra. Ahora Fernando Ravelo, dos a una, arriba, arriba, arriba el equipo azul.